muy buenas a todas a todos bienvenidos una vez más al canal del bowl de las puntadas yo soy francesco di julio y esto es un canal de punto de cruz bueno en esta ocasión estoy bordando a mano pero con bastidor para aquellas personas que utilicen la técnica de costura y que utilicen también el bastidor pues lo puedan observar mientras vamos aquí bordando juntos una semana más y viendo pues un poquito el adelanto que ya voy teniendo con esta mamá ya tengo casi casi pues el vestido de la mamá así que he decidido hacer primero el personaje principal y y luego pues ya ir desplazándome hacia hacia la niña deciros creo que es un bordado muy bonito creo que es un bordado el cual ahora os contaré un poco de historia y mientras vamos bordando juntos esta mamá que es la que enseña a bordar a esa niña os quiero hablar un poco del punto de cruz os quiero hablar un poco de lo que este canal este humilde canal del bowl de las puntadas quiere transmitiros a todas vosotras ya todos vosotros y espero pues bueno que con estas palabras pues os guste y realmente pues vayáis aprendiendo un poco de lo que yo voy a enseñando y que nos vayamos acompañando juntos entonces creo que es ideal el el texto que que os voy a nombrar ahora junto con este bordado así que os invito a que os quedéis hasta el final es un placer para mí yo soy francesco de julio y como digo bienvenidas bienvenidos a todos suscribiros al canal dar a me gusta compartir por las redes sociales y activar esa campanita para que os llegue la notificación ahora os voy a hablar un poquito del punto de cruz el punto de cruz también conocido como cruceta o punto bobo constituye una de las labores más versátiles que existen entre los bordados amén de ser el bordado más sencillo se trata de uno de los más bonitos el punto de cruz es una labor para ser utilizada como afición es relajante distraída y con ella se pueden conseguir unos trabajos muy muy atractivos para aprenderla sólo se requiere de un poco de voluntad por poca constancia que se tenga pronto se encuentra la recompensa en unos trabajos que a buen seguro van a dejar satisfecho a quien los realiza todo esto convierte el punto de cruz en una labor muy indicada tanto como distracción como para ocupar las horas de ocio o incluso para relajarse que ese es el motivo el cual pues está dedicado este canal en el cual os quiero transmitir a todas vosotras ya todos vosotros este canal está pensado especialmente para quien quiere iniciarse ya sea porque sabe muy poco ya porque no sabe nada del punto de cruz se presentan paso a paso pues técnicas intento explicar con detalle acciones que se deben realizar aportó algunos consejos para que el camino no sólo resulte llano sino también divertido el cual en la lista de reproducción podéis observar que está dividido por por secciones tanto técnicas como bordando juntos ahí en dentro de la lista de youtube lo podéis encontrar como digo para que aquello que hoy se prueba ver si a uno le gusta mañana se convierta en una verdadera ficción porque realmente es adictivo ellos me encanta el punto de cruz es de pequeñito y supongo que a muchas de vosotras de muchos de vosotros también así que creo que es precioso es una es una afición muy 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 bonita el punto de cruz es una labor igualmente apta tanto para hombres como para mujeres depende de la destreza de cada cual el cual el que se pueda conseguir unos trabajos que verdaderamente pues sean aptos pero como digo es tanto para hombres como para mujeres ya depende de la destreza de cada uno aquí en el canal os enseñaré pues técnicas del punto de cruz poco a poco y así daros alas a quien siga sus instrucciones y conocimientos pueda llevar a realizar pues labores realmente pues muy bonitas la práctica irán mostrando a cada cual las técnicas que más se adapten a su manera de ser y su función de ello y podrá y podréis ir personalizando vuestras propias creaciones así que este canal sólo tendrá valor si lo veis personas que se interesen por su contenido y gracias a ello lleguen a ser unos verdaderos creadores en una labor tan fascinante como es el punto de cruz así que os invito a todas y a todas que os suscribáis al canal que deis a me gusta que comparte por las redes sociales y que realmente me acompañéis en este mundo del punto de cruz el cual llevo ya pues tres años con todas vosotras y con todos vosotros para mí es un placer como digo lo poquito que yo pueda aportar o si lo poquito que yo pueda saber mostrarlo y que vayáis aprendiendo poquito a poco los que no sabéis y los que ya sabéis pues bueno nos acompañamos juntos como una gran familia también quería hablaros hablaros un poquito del punto de cruz para que las personas pues que digan no sé de dónde viene y cómo se inició deciros que el punto de cruz es una actividad artesanal que ha ido evolucionando a lo largo de los años para convertirse en una técnica ornamental y decorativa es un arte que se practica desde épocas muy remotas en yacimientos arqueológicos de asia central en el año 850 antes de cristo y en egipto en el año 500 antes de cristo se han encontrado fragmentos varios de telas de calidades que todavía en la actualidad están siendo utilizadas para la concepción de trajes son regionales los puntos de cruz de los que se tiene constancia más antigua son los que se utilizaban para unir pieles de animales con el objetivo de que los hombres primitivos pudieran proveerse de refugio y abrigo fijaros con lo que os estoy diciendo que esto ya en esa época ya existía el punto de cruz es creo que es interesante creo que ha pasado por muchas etapas desde desde la edad media hasta el siglo 20 incluso en el 21 que estamos ahora lógicamente creo que es muy bonito para aquellos que no lo sabían es como dato curioso que os lo quería comentar aquí en el canal y creo que es bastante interesante dentro de este bordado ya que la mamá enseña a la niña a bordar pues yo os enseño un poquito de historia dentro de lo que es el punto de cruz vamos a hablar de la edad media en los siglos 10 y 11 el punto de cruz pasó a convertirse para las mujeres en un pasatiempo sin duda era la principal actividad en que ocupaban sus horas de ocio mientras sus maridos luchaban en las contenidas feudales feudales o se ausentaban durante larguísimas temporadas debido a su participación en las campañas de las cruzadas estamos hablando de la edad media durante sus largas esperas copiaban y bordaban en punto de cruz los motivos decorativos que figuraban en las alfombras que llegaban procedentes de oriente las mangas y los bajos de muchos vestidos tanto masculinos como femeninos que se han conservado muestran bordados con ribetes ornamentales inspirados en estos motivos en europa se utilizaba también el bordado campesino tradicional para decorar las telas de uso doméstico como trapos toallas sábanas cortinajes etcétera en ese sentido existe un nutrido muestrario de artículos en los que aparece ornamentaciones con todo tipo de motivos desde los más elementales hasta obras de verdadera dificultad realmente tiene todo su mérito fijaros estamos hablando de la edad media que son los siglos 10 y 11 más o menos y ya desde entonces ya se utilizaba el punto de cruz creo que es bastante interesante creo que es bastante bonito creo que no se habla mucho de lo que es la historia del punto de cruz y pues me gusta en este vídeo pues mostraros un poquito de historia también en el renacimiento durante durante el renacimiento apareció el techado es decir un repertorio de piezas de tejido sobre las cuales las niñas podían ejercitarse bordando motivos religiosos temas vegetales flores grecas letras etcétera esta actividad mitad costumbre mitad afición se fue extendiendo por toda europa y entró a formar parte de la educación femenina estos dechados se transmitían de generación en generación y llegaron a convertirse en patrimonio familiar los primeros diagramas impresos con motivos florales y animales proceden de alemania e italia y datan de en torno al año 1500 procedentes de américa en el siglo 16 17 llegaron los nuevos colorantes su bajo costo y facilidad de utilización favorecían notablemente la atención de hilos con colores muy vivos y atractivos como colores predominantes solían utilizarse el rojo y el azul para bordar sobre fondos blancos mientras que el negro y los tonos marrones se destinaban a definir los contornos los resultados que con ellos se obtenían eran son realmente sorprendentes de ahí todos los tintes de tela todos los tintes de hilo que podemos encontrar dentro del mercado de telas e hilos incluso nosotros y nosotras mismos teñirlos entonces es muy interesante y muy bonito también hacia la segunda mitad del siglo 18 empezaron a aparecer como motivo los primeros paisajes que cada vez se complicaban más presentando unos dibujos más y más detallados con múltiples matices de color y de un realismo creciente todo ello a la vez que incrementaba el atractivo de estas piezas aumentaba el interés que dichas obras despertaban y hacía crecer progresivamente la ficción por la técnica del punto de cruz estamos hablando no olvidemos del renacimiento ya en el siglo 19 puede considerarse la edad de oro del punto de cruz porque gracias a la industria textil que permitió la fabricación de tejidos de algodón e hilos de muchos colores se consiguió que el punto de cruz se fuera introduciendo en todos los hogares y su práctica se extendiera enormemente desde europa hasta américa el punto de cruz entró decididamente a formar parte de la enseñanza que se impartía en las escuelas primarias sobre todo en colegios de monjas dios soy de colegio de monjas lo cual dio lugar a que para muchos se convirtiera en una verdadera pasión y quizás pues por ello continuamos con él con el punto de cruz y ya pues entramos dentro del siglo 20 en el siglo 20 todo cambió la manera de pensar las modas las aficiones los ornamentos ello motivó que hasta después de la segunda guerra mundial el punto de cruz pasará por una situación crítica por cuanto las mujeres preferían otras labores en la década de 1980 con la aparición de nuevos diseñadores el auge de la publicidad el marketing las revistas especializadas empezaron a fabricarse nuevos tejidos y se amplió sustancialmente la gama de colores de hilos lo cual propició que el punto de cruz recuperará rápidamente la primicia entre las labores ya fuera como actividad artesanal o como simple entretenimiento a lo largo de la historia el punto de cruz nunca ha perdido condición de actividad artesanal siempre ha sido un arte popular que se ha transmitido de una generación a otra cada país cada época y cada cultura muestran sus motivos y sus colores peculiares peculiares de acuerdo con su idiosincrasia por su carácter eminente popular el punto de cruz ha sido el reflejo de diferentes épocas culturas de culturas muy diversas por ello y para ello pues creo que era interesante comentaros y hablaros un poquito de lo que es el punto de cruz un poquito de su historia un poquito desde sus principios y por ello creo que es muy interesante ya en el 2024 que estamos y gracias a las redes sociales que existan este tipo de canales sobre todo de youtube el cual las personas que hemos tenido la suerte como yo de generación en generación ir aprendiendo y transmitiendo esta afición como a mí se me ha dado transmitida por herencia y también por experiencia por los años que llevo bordando pues creo que es interesante gracias a lo que son las el canal de youtube el cual cree hace tres años pues estar aquí junto a todas vosotras junto a todos vosotros para los que sabéis para los que no sabéis acompañándonos juntos y que esta preciosa este precioso hobby pues no se pierda y gracias a los diseños que podemos encontrar y a la la variedad de hilos y de telas que podemos encontrar todos todos los trabajos de cada persona de las que bordáis en casa y de los que bordamos aquí también en casa pero tenemos canal de youtube creo que es muy bonito y son verdaderas obras de arte así que con esto os quiero decir que no os compliquéis que cualquier pedacito y cualquier trocito de lo que hagáis en punto de cruz es una cosa hecha artesanal es algo muy bonito que tiene una tradición milenaria y realmente yo creo que desde que hay mundo existe el punto de cruz así que bueno creo que ha sido bonito el poder realizar este vídeo el poder contaros un poquito de historia sobre el punto de cruz si os ha gustado darle darle me gusta porque me ayuda mucho compartir por las redes sociales unidos al canal suscribiros y activar esa campanita para un próximo vídeo el cual pues ya iremos avanzando un poquito más quería abordar con vosotras y con vosotros este borrando juntos un poco especial un poco de historia y también esa técnica y esa manera que pudierais observar de cómo se puede abordar también con el método de costura en bastidor creo que os puede ayudar a muchas y a muchos de los cuales estéis bordando os habéis acostumbrado a tener la tela en bastidor pero realmente utilizáis el método de costura o queréis bordar simplemente así pues creo que con este vídeo lo podéis observar un poquito como voy bordándolo yo ya tengo este avance estoy realmente feliz este quería hacerlo en verano ya estamos ya estamos en casi a finales de junio estamos ya casi casi acabando aquí donde vivo yo son realmente fiestas porque en alicante son fiestas de san juan y realmente es muy muy conocido y muy tradicional así que bueno espero que bordéis mucho ahora os voy a dejar un poquito de música relajante la cual pues bueno os acompaña también bordando y os deseo de todo corazón y con mucho cariño que bordéis mucho que seáis felices y que os encontráis muy bien así que desde vuestra mano amiga de francesco de julio que soy yo os mando un abrazo muy cariñoso y nos vemos en un próximo vídeo